me da permiso por favor señorita me da permiso que si que si vamos a acomodarlo para si no pasa, pasa no, no, no allá en la esquina aquí nos acomodamos ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cómo aquí puede ser? nos acomodamos vamos a acomodarnos chavos, vamos a acomodarnos chavos es que va a ser mal vamos a ponernos en la esquina ordenado abogado ahora sí, cuéntanos a abogado déjalo pasar es que si caminan las cámaras no, 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 que nos paremos más abajo, más abajo, cuidado cuidado ahí está bien ahora sí, ¿qué nos puede decir usted del caso? muy bien, Inés, gracias lo que pasó hoy es que un juez emitió un acuerdo y canceló la audiencia de hoy y la reprogramó para el mes de agosto ¿esto fue por petición? ¿hay algún motivo específico por el cual se haya tenido que cambiar la fecha de la audiencia? pues son movimientos internos del tribunal eso tendrían que verificarlo con el tribunal nosotros recibimos una notificación se canceló la audiencia de hoy y se reprograma para el mes de agosto ¿para qué se requiere con el acuerdo? eso es todo el acuerdo del tribunal es el sistema jurídico así es, mediante acuerdos ¿cómo es el tema de probabilidad de falsedad en declaración de sus representantes? no hay ninguna falsedad no hay ninguna falsedad esa es la postura de la defensa no hay falsedad y la postura del señor Ernesto es que sí hay falsedad ¿y en el caso del 6 de agosto va a volver a, digamos ¿es suficiente? ya no puedo ventilar más información brevemente ¿en el caso del 6 de agosto ella tendría que venir forzosamente? todo está bien todo está bien ella se ve ¿tendría que venir forzosamente? ella va a venir por las ventanas en agosto debe venir anécicamente ¿cómo se encuentra su cliente? se dice que ella no quiso venir y que por eso pasó esto nada más queremos saber ella no es que no haya querido venir no, ella es un ciudadano igual que nosotros estamos atendidos al acuerdo del tribunal no es que quieran cansar al paparazzi para que desista ya que él viene desde Cancún para poder presentarse a la audiencia no sabría decirte licenciado son preguntas muy subjetivas las que ustedes hacen ¿es ante autoridad judicial? sí es decir se desprende según la interpretación de la otra parte de declaraciones de ella de alguna declaración de ella sí tendría yo que darles todo un antecedente porque todo lo que han manejado en medio está trastiversado me encantaría mejor precisamente por eso algo que sea muy puntual por eso le hago la pregunta no es el momento esperen la resolución del tribunal su posición es que no hay falsedad de declaración no, mi posición es que los litigios se hacen allá adentro en la audiencia y no en medios esto es lo que pasa su nombre licenciado el ánimo de son gracias abogado gracias abogado muchas gracias abogado gracias ¿qué le costaba a que le hace tanto a la mamada?